¿Quién quiere un hilito? Abro el hilito de cuando una madre con derecho nos quiso robar nuestra habitación de un hotel. Cuando llegamos al hotel, le dimos a una señora la maleta. La señora fue muy amable con nosotros, y se llevó la maleta a nuestro cuarto. Pero, ¿eso fue un bilbala? Bueno una vez en nuestro cuarto, yo y Adruby íbamos a acomodar todos. En realidad no entro así XD, solo le abrí la puerta. Y ahí, es cuando las cosas se empiezan a salir de control. Hola niños, veo que tienen una habitación muy linda. Pero tengo muchos años y soy soltera, por eso quiero que me den su habitación del hotel para que yo no esté tan sola. En ese momento supe que... No lo siento. Esta habitación es de nuestros padres, así que no podemos. Yo de inmediato llame a la policía. Acala la policía de Dojelandia, he venido de la forma más posible, soy Flash, me quede bugueado en palabras y más. Señor policía, esta madre ha querido robarnos la habitación de este hotel. Han sido estos niños. Arréstelos de inmediato. A ver, supongo que el dueño tiene las llaves. Acá tengo las llaves señor policía. Creo que le tendré que llevar a la comisaría. Bueno, y así fue como se llevaron a la madre con derecho, al final la dieron 5 años de prisión. Y como así se dice, fin colorado, este cuento se ha acabado. Uy, que ya va a comenzar la partida de Amon Bus. XDD. Cierro el hilito, bye XD. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!